manifestantes y ahora nos trasladamos hasta el Callao con información en directo también esta vez con nuestra compañera Fiorella Ramírez porque el Minsa está supervisando el traslado de pacientes provenientes de Iguánuco, Fiorella, muy buenas tardes. Buenas tardes Andrea, directo en directo, son cuatro pacientes, entre ellos dos bebés, uno de ellos que tiene once días de nacido y un año, además de una gestante y un adulto de cuarenta y ocho años cuyo diagnóstico es un edema cerebral quienes acaban ya de aterrizar en el grupo aéreo ocho de la base aérea del Callao luego de ser trasladado vía aérea hacia la capital para que reciban atención médica en diferentes hospitales de Lima. Según lo que nos han informado de acuerdo de información del Minsa es que van a ser trasladados por ejemplo en el caso de los menores al hospital del niño, ¿verdad? Hospital del niño de San Borja también al hospital dos de mayo y al expólito unano. Esa es la información que se ha señalado en ese momento, todavía no está claro, digamos, las condiciones de, digamos, las dificultades que han tenido esas personas para poder recibir atención médica. Te comento también Andrea, que más temprano estuvo la ministra de salud Rosa Gutiérrez, ella ha señalado que se está gestionando puentes aéreos en regiones como Arequipa, Ica y Puerto Maldonado. Además, habló de la falta de medicamentos como también de alimentos para preparar platos especiales porque recordemos que algunos pacientes necesitan de este tipo de alimentos y esto es debido a la falta de insumos y gas, por lo que una vez más invocó al diálogo a los manifestantes para justamente iniciar, digamos, esta mesa de diálogo directo en directo RPT. Bien, muchas gracias a Fiorella Ramírez, quien nos ha contado justamente de este traslado de pacientes provenientes de Huánuco, son cuatro, entre ellos dos menores.